Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación a participar en esta jornada Medellín, Lugares de Memoria y Conflicto, a la Fundación CREANTA, al Museo Casa de la Memoria de Medellín y a la Universidad EAFIT, por haber invitado al Memorial Democratic de la Generalitat de Cataluña a este acto y a este espacio de reflexión e intercambio sobre los lugares de memoria. Es un gusto colaborar, en este caso, con estas iniciativas que se llevan a cabo, en este caso, entre Colombia y Cataluña y España, y todo lo que, de alguna forma, podamos aportar, estaremos encantados de intercambiar con todos ustedes. Para iniciar esta pequeña charla, quizás es oportuno explicar qué es el Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña y cuál es su misión. En este caso, estamos hablando de una institución pública que está adscrita y que pertenece al Gobierno de Cataluña, al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que, como saben, es una comunidad autónoma del Estado español, situada en el nordeste de la península, y que, de alguna forma, tiene la misión institucional de desarrollar las políticas públicas de memoria del Gobierno de Cataluña en el territorio de Cataluña. Existe, en el marco español, una ley estatal de memoria histórica del año 2007, pero la creación de la institución pública del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña es también del año 2007 y es previa a esa ley estatal. Por lo tanto, tenemos una ley propia de creación de la propia institución pública y, como, de alguna forma, dice la propia normativa catalana, creo que es importante explicarlo. Nuestro Estatuto de Cataluña, que sería como nuestra pequeña Constitución, establece, en el artículo 54, justamente, que es obligación de la Generalitat de Cataluña, y leo literalmente porque me parece significativo, velar por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica en Cataluña, como patrimonio colectivo que testimonia la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas. Por lo tanto, es, como decíamos, nuestra pequeña Constitución que establece la obligación del Gobierno de promover estas políticas públicas de memoria en el marco en el que estamos. Esta misma ley pone de manifiesto que el Gobierno de la Generalitat debe velar porque la memoria histórica se convierta en un símbolo permanente de la tolerancia, de la dignidad de los valores democráticos, del rechazo de los totalitarismos y del reconocimiento de todas las personas que han sufrido persecución a causa de sus opciones personales, ideológicas o de conciencia. Por lo tanto, en cuanto a misión institucional, yo creo que queda bastante bien marcada este compromiso institucional público que existe para desarrollar estas políticas públicas de memoria que, debo decirlo, y creo que es importante, después lo haremos en específico en relación a los espacios de memoria, la propia ley, en nuestro caso, habla de memorias, de memorias en plural, porque, de alguna forma, existe ese compromiso importante de reconocer las diferentes memorias que pueden existir en el territorio y conectado con las personas y las comunidades, en este caso, en Cataluña. Dentro de este marco institucional, el Memorial Democratic desarrolla diferentes iniciativas de políticas públicas de memoria. Estamos hablando de homenajes, estamos hablando de conmemoraciones, de difusión de los diferentes instrumentos que han sido trabajados por las diferentes comunidades a nivel de memoria, exposiciones que están realizadas a menudo con vocación de itinerancia por todo el territorio, para vincular, en este caso, la institución pública con las diferentes iniciativas de memoria sobre el territorio, bien sean de la sociedad civil, bien sean de los entes locales, que también son muy activos en el territorio para realizar políticas de memoria. Disponemos, por poner otros ejemplos, en este caso, ya de patrimonio inmaterial, iniciativas importantes en el ámbito pedagógico, también distribuidas sobre el territorio, en el que vinculamos la misión del Memorial, justamente, con el compromiso de llevar esas actividades dinámicas pedagógicas en relación a estudiantes, tanto de escuelas como estudiantes universitarios. Y, por lo tanto, de alguna manera hacemos esta sinergia de coparticipación, de codirección, de coorganización de muchas de estas actividades en la que los mismos jóvenes se convierten en protagonistas o en coprotagonistas de la misma historia. Ponerles un ejemplo significativo, pues hace relativamente poco, dos años, se conmemoraba en Cataluña el 75 aniversario de los bombardeos sistemáticos contra la población civil por parte de la aviación alemana, italiana y franquista, en relación, como decíamos, o como víctima principal, la población civil de Cataluña. Y hacíamos referencia también a los bombardeos de la aviación republicana en otras localidades de Cataluña y del resto del Estado. Esa conmemoración se hizo en un espacio de memoria central, como es el Castillo de Montjuic, un espacio de represión de diferentes momentos de la guerra civil del año 36 al año 39, y se realizó un acto en ese espacio de memoria, poniendo un valor en el espacio de memoria, pero coprotagonizado por los mismos jóvenes, conjuntamente con víctimas que en aquel momento eran niños o eran jóvenes y que vivieron esos hechos cuando eran niños y eran jóvenes. Y establecimos en ese espacio de memoria un diálogo entre los que fueron niños y fueron víctimas de esos bombardeos y los que en este momento son niños y jóvenes y están estudiando y tienen la misma edad. La misión temporal del Memorial Democrático hace referencia precisamente a este periodo desde el año 1931 al 1980, que engloba particularmente desde la proclamación de la República Española en el año 31 hasta pasando por el episodio del golpe de Estado fallido, la guerra civil subsiguiente durante tres años del año 36 al año 39, la posterior dictadura franquista, la represión que siguió en diferentes modalidades a lo largo de casi 40 años de dictadura, y las luchas por las libertades que muchos colectivos, básicamente no solo élites políticas, pero sobre todo muchos colectivos y sociedad civil, movimientos obreros, movimientos estudiantiles, movimientos de mujeres, etc., etc., llevaron a cabo, particularmente en los años 70, hasta la consecución de la democracia y las libertades públicas y el reconocimiento de los derechos fundamentales, y acaba como misión justamente en el año 1980 con las primeras elecciones democráticas al Parlamento de Cataluña y por lo tanto con el establecimiento o el restablecimiento del órgano legislativo institucional básico del país después de haber sido anulado, digamos, todas las instituciones de Cataluña y después de haberse prohibido la lengua y la cultura catalana durante también la dictadura. He que he ejemplificado algunos de los ejes principales y la misión de esta institución pública pasó a explicar un proyecto específico que el Memorial Democrático hace años que lleva a cabo y que seguimos desplegando con intensidad, cuál es el que denominamos los espacios de memoria del Memorial Democrático y de la Generalitat de Cataluña. En su momento se consideró que era importante establecer dinámicas de sinergia entre esta institución pública como es el Memorial Democrático, que tiene competencia sobre todo el territorio de Cataluña, con las entidades locales que tienen competencia justamente local en los diferentes espacios de memoria que se producen en todo el territorio, que trabajan a su vez conjuntamente con asociaciones, entidades memorialistas y miembros de la sociedad civil justamente en relación a menudo con las víctimas de diferentes episodios de crímenes o de violaciones sistemáticas de derechos humanos repartidas sobre el territorio. Y es a partir de ese momento que se crea, justamente en el año 2010, la red de espacios de memoria del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña. De alguna forma, el Memorial Democrático se convierte en la sede principal de esos espacios de memoria, pero lo que se ha hecho es, juntamente con la Dirección General de Relaciones Institucionales, que en su momento desarrollaba políticas públicas de subvenciones públicas para facilitar que los entes locales, juntamente con las entidades de la sociedad civil, pudieran solicitar subvenciones para la recuperación y la dignificación de los diferentes espacios. Eso es lo que se desarrolló durante unos cuantos años y eso ha permitido que más de 80 espacios, diferentes espacios de memoria en el territorio de Cataluña fueran dignificados, fueran rehabilitados, fueran recuperados y, sobre todo, fueran interpretados. Es decir, que se estableciera en el lugar, además de su recuperación, una señalización específica con una imagen unificada en todo el territorio que permitiera difundir de forma concreta qué había sucedido en ese espacio, cuál había sido la intervención de recuperación, qué hechos significativos se habían producido, qué víctimas y qué memoria significativa convenía realizar en ese espacio memorial. Y de esta manera, pues tenemos en los espacios de memoria diferentes formatos. Tenemos territorios de memoria, tenemos centros expositivos, por lo tanto, centros de interpretación o museos equivalentes a lo que sería la Casa Museo de la Memoria de Medellín. Tenemos patrimonio recuperado in situ, trincheras, búnkeres, espacios de dolor, fosas comunes dignificadas. Tenemos caminos de memoria, tenemos rutas de exilio o caminos, lo que llamamos caminos de la libertad, caminos que fueron utilizados para el exilio, para marchar del país, en nuestro caso, en doble dirección, exilio hacia Francia en el marco del final o en diferentes periodos de la Segunda Guerra Civil, pero también en dirección contraria, es decir, desde los Pirineos hacia Cataluña y España, en este caso, en relación a la Segunda Guerra Mundial y los periodos, digamos, de escape de la Segunda Guerra Mundial. También espacios y lugares de resistencia civil y de lucha por las libertades en el marco de la transición democrática. Archivos y centros de documentación. Por lo tanto, tenemos una gran variedad de espacios de memoria que, de alguna forma, son rehabilitados, recuperados, reconocidos, dignificados y, sobre todo, interpretados para difundir el contenido del espacio memorial que allí se produce. Habiendo explicado brevemente, digamos, las diferentes modalidades de espacios de memoria y que se constituyen en red en el territorio y, por lo tanto, los entes locales lo que hacen es solicitar su ingreso y su reconocimiento en esta red de espacios de memoria de Cataluña, lo que hacemos, de alguna forma, es poner de manifiesto esta red, unificar bajo una misma imagen esos diferentes espacios de memoria, de manera que cualquier persona que vaya por el territorio pueda reconocer, allá donde vaya, esos más de 70 o 80 espacios de memoria bajo una misma unicidad. Quería, al menos, poner de manifiesto, también, cuando hacemos referencia a espacios de memoria y políticas públicas de memoria, que entendemos que es muy importante que estos espacios y estas políticas públicas de memoria se hacen, precisamente, en un marco democrático, porque enseñaremos, o enseño a continuación, una fotografía de un espacio de memoria, que es el Valle de los Caídos, que fue trabajada especialmente por la dictadura, en este caso, franquista, obligando a un número importante de trabajadores y de presos políticos a construir ese espacio de memoria, y que es un espacio de memoria en Fausto, y que muchas víctimas, digamos, ponen de manifiesto la indignidad que representa ese espacio de memoria, vuelvo a decir, realizado en medio de la dictadura, y, por lo tanto, que exalta una parte del conflicto y niega completamente otras partes del conflicto y una gran parte de las víctimas que ese mismo régimen franquista ocupó. Por lo tanto, los espacios de memoria, la vocación es hacerlo, precisamente, en un contexto democrático, en el sentido de que sabemos que los espacios de memoria y las memorias son plurales, y, por lo tanto, debe hacerse en ese contexto democrático. A partir de aquí hay muchos espacios de memoria. Hay espacios que también muestro de represión distribuidos en todo el territorio. Muestro el mapa de España, pero se puede ver claramente los diferentes centros de prisiones y centros de reclutamiento y centros de internamiento que se utilizaron durante la dictadura franquista. También muestro los diferentes espacios de desaparecidos y fosas comunes. Disponemos en el Memorial Democratic de una web específica de localización de las fosas comunes en el territorio de Cataluña, y muchos de esos espacios son dignificados, son reconocidos. Pongo el ejemplo del cementerio, del espacio de memoria del cementerio de Cervera, donde se hace una intervención para dignificar la fosa. Allí hay enterrados muchas personas de diferentes momentos de la guerra civil española, tanto de aquí como extranjeros. Y se hace referencia a personas enterradas de la primera violencia en la guerra civil, la violencia revolucionaria, hay personas de la represión de la guerra del bando nacional, hay personas enterradas de los bombardeos sistemáticos de la aviación franquista alemana e italiana, hay personas ejecutadas después de consejos de guerra por la dictadura franquista, hay aviadores italianos, hay brigadistas internacionales, y en ese espacio de memoria, además de ser dignificado, se identifican todos y cada uno de las personas que se ha comprobado documentalmente que están allí enterradas. Y muestro como última imagen una imagen gráfica de esa red de espacios de memoria en Cataluña, donde se puede observar la distribución sobre el territorio de estos espacios de memoria que han sido, vuelvo a decir, dignificados, recuperados y señalizados de forma específica, teniendo en cuenta, como ven en la diapositiva, que el Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña, como me consta, hay otras entidades y centros de memoria en Colombia que también forman parte, formamos parte de una red internacional que es la International Coalition of Sites of Conscience, o colección internacional de los lugares de conciencia o de los espacios de conciencia, y que, de alguna manera, nos sumamos a esta iniciativa internacional de muchos otros espacios de memoria que son tratados por diferentes espacios y regiones a nivel latinoamericano, a nivel europeo, a nivel africano, etc., etc., a diferentes regiones del mundo. De forma complementaria y para ir acabando, también quería mostrarles que en la propia web del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña disponemos de la información puntual de cada uno de esos espacios de memoria. Verán en el link que se les muestra y que pueden consultar ustedes tranquilamente en idioma español, esta red de espacios de memoria que configura sobre el territorio todos estos espacios y que permite verlo y acercarse por ámbitos temáticos. Y les pongo el ejemplo de, en este caso, de unos espacios de frontera y exilio. Vamos al memorial del exilio en el Coll de los Balitras. Y les pongo este ejemplo porque es una recuperación, en este caso estamos hablando del lugar concreto por donde pasaron cerca de 500.000 personas yendo hacia el exilio, hacia Francia, pasando desde Cataluña por los Pirineos, por las montañas de los Pirineos, hacia Francia. Este es el lugar exacto, uno de ellos, por los que pasaron los exiliados. Y en este caso se recupera, se señaliza el espacio de memoria y disponen ustedes de un pequeño vídeo donde pueden ver la intervención que se realizó, las señalizaciones realizadas y donde está identificado el espacio de memoria y una información básica de ese espacio de memoria, además de la contextualización histórica y de más informaciones de interés que ustedes pueden ver. Hago referencia en concreto a este espacio de memoria porque justamente el sábado siguiente, el sábado próximo, hacemos un acto de homenaje central de memoria en el 75 aniversario del exilio y lo hacemos en este espacio de memoria que forma parte de la red de espacios de memoria y lo hacemos con vocación de unir en este caso las personas que vivieron esos hechos con sus familiares en el espacio de memoria localizado en concreto. Y en fin, pueden ver ustedes en la web toda esta documentación y esta información. Les enseño aquí otros formatos en el que de alguna forma es reconocido esos espacios de memoria. En este caso, hacemos referencia a un mapa concreto con este soporte donde se distribuye los diferentes espacios de memoria, en este caso de exilio y que va acompañado con una explicación de cada espacio de memoria en formato papel para que las personas que estén interesadas puedan verlo. Y producimos así diferentes formatos de documentación que pueden, de alguna manera, las personas que van a visitarlo pueden ver no únicamente ese espacio sino que ese espacio de memoria está recuperado y está en red juntamente con otros espacios. Y acabo ahora y así simplemente haciendo referencia y lo pueden ver también en la página web del Memorial Democrático un ejercicio que realizamos complementario que es un vídeo, es el vídeo institucional del Memorial Democrático bajo título Tiempos de Memoria en el que, de alguna manera, se puede ver un diálogo entre los protagonistas y las personas que vivieron determinados hechos relacionados con el periodo temporal misión del Memorial Democrático del año 31 al año 80 en los lugares donde tuvieron lugar estos hechos. Y por lo tanto, de alguna forma, el casar las personas, las experiencias, las memorias con esos espacios de memoria. Y eso nos permitirá y pueden ver quizás un pequeño fragmento en relación a un refugio, el refugio de Granollers que fue objeto de bombardeo por parte de la aviación italiana y que se bombardeó en este caso un mercado a la hora punta del mercado donde las personas iban a comprar para sus casas. Y en este caso se muestra en el vídeo cómo se ha dignificado ese espacio pero a la vez hay uno de los protagonistas de Granollers que sobrevivió a ese bombardeo y que explica muy brevemente cuál fue su experiencia. Es una muestra más de ese diálogo entre las personas, las entidades memorialistas, las entidades locales, los espacios de memoria y la propia institución pública del Memorial Democrático en el cumplimiento de su misión para la dignificación de los espacios de memoria y las memorias plurales que se producen en ese mismo espacio. Muchas gracias y un saludo también a Jorge Alberto Giraldo y a Gabriel Jaime Arango que hemos compartido, aunque sea virtualmente, estas ponencias durante esta tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Son las 9 y 6 minutos en punto. Y una terrible consternación se apodera de granulis. La ciutadania embojeix de por, de ràbia i d'impotència en veure buidar les bombes de sota els avions i davant la visió d'entesca de la ciutat. Tot ella difuminada per una espessa boira de fum i pols, com una gran manta. La memòria histórica ha sigut totalment objectiva i hem de ser prou valents per reconèixer les víctimes que vam fer nosaltres a la rereguarda en aquell temps i recuperar-los com a víctimes innocents d'una guerra que no tenia d'haver passat mai. El otro señor Haный 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 Haen 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 Gracias.